El Señor es contigo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es evidente que sólo el amor transforma la vida humana. Lo que es la lluvia para las plantas, lo que es el cuidado para un jardín, lo que es el alimento para los animales, eso necesita nuestro corazón. Necesitamos el amor y sin él no podemos sanarnos, no podemos florecer, no podemos cambiar. Jesús lo sabía muy bien y podemos decir que toda su vida fue una declaración de amor. En toda su historia, en cada uno de sus días, Jesús es una declaración del amor de Dios. Pero el Evangelio según San Juan nos dice algo impresionante. Allá en el capítulo 12 encontramos esta frase. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amor extremo. Y el amor tenía que ser extremo porque era extrema la situación en la que se encontraba el ser humano. Es importante darnos cuenta que el amor tiene niveles y tiene grados porque muchas de las heridas o dificultades de nuestra vida necesitan enormes dosis, enormes dosis de amor. En principio, en principio, debemos estar seguros que todo en nosotros puede ser sanado, todo. Pero, quizás se necesitan enormes dosis de amor. Enormes dosis de amor. Y esa es la experiencia que muchos tienen o tenemos en la renovación carismática. Cuando se habla de la fusión del Espíritu Santo, estamos hablando de enormes dosis de amor. Cuando se habla de los carismas, cuando se habla de la alabanza, estamos hablando de enormes dosis de amor. Cuando nos encontramos con el Señor en su palabra, cuando nos alimentamos de Él en la Eucaristía, recibimos enormes dosis de amor. Cuando uno descubre que ese amor existe en grandes dosis, entonces uno descubre también que hemos sido como águilas, águilas, águilas que no han aprendido a volar, águilas que se han mantenido enjauladas, águilas a ras de tierra. Ahora, ¿cómo puede uno asomarse a ese regalo? ¿Cómo puede uno asomarse a esa bondad, a ese poder? ¿Cómo puede uno conocer un poco más de esa enorme dosis de amor? Bueno, pues viémonos por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, el que da la vida por el amado. Esa es la expresión máxima del amor. Esa es. Quiere decir entonces, que allí donde Cristo entrega su vida, es ahí donde están las grandes dosis de amor. Y hay tres momentos conectados, en donde aparece ese derramamiento, esa efusión abundantísima, en donde está Cristo entregando su ser. Escuchemos la palabra que dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre derramada por vosotros. Ahí están las grandes dosis de amor. Cuerpo entregado, sangre derramada. Esa es la donación, esa es la entrega. Sin límites, sin límite, ni frontera. Como un océano sin orillas, grandes dosis de amor. Entonces la Eucaristía, es la experiencia, de ese amor que todo lo vence, hasta vencer los límites mismos, de la condición creada. ¿En dónde se ve eso? De un pan, que por la pura fuerza de amor, ya no es pan, es el mismo Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese volumen de gracia? ¿Qué es esa gana infinita de tocarnos, de entrarse a nosotros, de darnos de su propia vida? ¿Qué es eso? Ese es el amor que está actuando en el milagro eucarístico. La gente habla de milagros eucarísticos, como Lanchano, allá en Italia, lugares donde, de un modo muy visible, algunas personas, sacerdotes o fieles, han descubierto que es verdad, y que ese pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Son milagros impresionantes, porque descubrir que Cristo está en carne viva, ahí, en carne viva, ofreciéndose, dándose, es impresionante. Pero déjenme decirles algo. El milagro eucarístico no es, en primer lugar, que el pan tome el aspecto de carne, que eso es lo que sucede en lugares como Lanchano, y es una bendición de Dios, porque ayuda a la fe de mucha gente. Pero el milagro eucarístico grande, no es que el pan tome aspecto de carne, el milagro eucarístico grande sucede en nuestros altares, no es aspecto de carne, es el cuerpo, es la sangre del Cristo resucitado. El milagro eucarístico grande no es lo que se ve, sino lo que sucede, y lo que sucede es maravilloso, es fantástico. Y la palabra fantástico se queda corta, porque en realidad lo que sucede está más allá de toda fantasía. Mira, con todo lo que la mente humana ha podido imaginar y ha podido crear, en ninguna religión encontramos, ni antigua ni nueva, que un Dios se ve como alimento. Más bien a los dioses tocaba alimentarlos, lee el libro de Daniel, a los dioses tocaba alimentarlos. Tanto que se habla de las grandezas y las bondades en distintas partes del mundo indígena. Y hay una cierta tendencia hacia el chamanismo en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Bolivia eso está bastante fuerte, la tendencia a recuperar el chamanismo, porque se supone que la sabiduría de los indígenas, o el cultivo de ciertas sustancias que utilizaron los brujos o chamanes indígenas. En Colombia tenemos esa situación con una sustancia que se llama yagé, eso tiene distintos nombres en otras partes. Es una sustancia medio narcótica y hay gente que asegura tener experiencias espirituales en medio de esa, en medio de la acción que produce ese narcótico. Pues con toda esa fiebre y moda que hay por las cosas indígenas, no podemos olvidar algo. Los cultos indígenas hasta las tierras de Chile y en todo lo que era el Imperio Inca y luego arriba entre los aztecas siempre incluyó sacrificios humanos. A mí no me vengan a exaltar el indigenismo. A mí no me vengan a decir que esa es la gran sabiduría de la humanidad. El hecho de que tuvieran un mayor respeto por las fuentes de agua, por los cultivos y quisieran cultivar también ellos una mayor armonía con la naturaleza, quizás es un ejemplo para nosotros, pero no vamos a decir que ese es el gran ejemplo para la vida humana. la serpiente emplumada de los aztecas ¿de qué se alimentaba? De sangre, sangre humana. Sacrificios, sacrificios humanos, los dioses de todos los tiempos, desde los dioses de Baal hasta la serpiente emplumada hasta los dioses de las montañas de los circas en los desiertos helados de la cordillera de los Andes en las alturas del Perú y de Bolivia y también aquí en Chile momias y varias de esas momias son sacrificios humanos, muchas veces sacrificios de niños y de niñas. Hermanos, los dioses de todos los tiempos han pedido que los alimenten, los dioses de todos los tiempos han reclamado sangre, los dioses de todos los tiempos necesitan ser alimentados, sólo hay un Dios, sólo hay uno que ha dicho yo me doy en alimento a ustedes y ese es el Dios que se ha revelado en la persona, en la santísima y bendita pureza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que hay gente tan ciega que puede dejar de lado ese milagro? ¿Cómo es que hay gente que busca el amor de Dios y proclama el amor de Dios y no se rinde ante ese milagro? Es el primero de tres, son tres momentos grandes. Nos estamos guiando por la palabra de Dios. no hay amor más grande que dar la vida y por eso estamos buscando en donde da su vida, en donde entrega su vida el Hijo de Dios. Y hemos encontrado el primer momento, el sacrificio eucarístico. hay un segundo momento, la cruz. La cruz. Ese es el momento indudablemente central porque es ahí donde Cristo dijo ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo, ahora va a ser expulsado afuera. Es ahí es ahí donde se da la reconquista. Es ahí en la cruz donde se cumple aquella parábola tan extraña, tan enigmática que dijo Cristo cuando lo acusaron de que él estaba endemoniado. recordemos ese texto dice el Señor cuando un hombre fuerte está en posesión de los bienes de su casa se siente seguro pero llega otro más fuerte y lo vence y le quita lo que tenía y con esa palabra con esa parábola tan extraña Jesús está refiriendo a lo que es el tema de nuestro congreso ayer decíamos que la sanación es la reconquista ayer decíamos que el pecado tiene garras te acuerdas tiene tres uñas penetrantes porque el pecado es mentiroso y se hunde en nuestra carne ofreciéndonos un bien como era rápido fácil intenso esas son las tres uñas esas son las tres garras en las que el pecado nos sujeta y ahí nos tiene y ese es el hombre fuerte ese hombre fuerte de la parábola de Cristo es el pecado que nos tiene así agarrados porque es intenso el placer porque es fácil conseguirlo porque parece un atajo a la felicidad tan deseada por todos pero ese hombre fuerte es vencido por otro más fuerte y ese otro más fuerte el que viene con el dedo y el poder de Dios es decir el que viene con el poder del espíritu ese más fuerte es Jesucristo y Jesucristo viene a vencer a ese que parecía tan fuerte que nos tenía agarrados que había hundido sus garras en nosotros Cristo es el más fuerte que ha vencido a uno muy fuerte y ese muy fuerte se sentía seguro creía que íbamos a estar siempre bajo su dominio porque son tantas sus redes son tantas sus trampas es tan grande su astucia es tan fuerte su poder su capacidad para asustarnos y se sentía seguro ese que era fuerte pero llegó otro más fuerte y el momento de la desapropiación el momento en el que se le quita a ese fuerte se le quita la presa la presa somos nosotros se le quita el tesoro y el tesoro eres tú el momento en el que se le quita el tesoro es la cruz porque así dice Cristo ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera o sea que la cruz la cruz es el gran exorcismo el momento de la cruz ese es el gran exorcismo y por eso en el exorcismo se utiliza por supuesto la cruz ahí fue derrotado del demonio la cruz fue derrotado entonces mis hermanos ese es el segundo momento en la entrega de su vida ¿cómo entrega Cristo su vida en la cruz? pues lo entrega todo entrega su ropita se la repartieron a la vista de él echaron a suerte su túnica desnudo y despojado sin tener siquiera un palmo de tierra para apoyarse suspendido entre el cielo y la tierra sin nada sin amigos sin quien lo defienda sin quien salga por él ahí está Jesucristo despojado de todo pero recordemos la palabra que él dijo a mí no me quitan la vida yo la doy no me la quitan yo la doy entonces no miremos la cruz como el gran fracaso sino como el momento de la gran donación estamos buscando cuáles son esas escenas en las que Cristo está cumpliendo su palabra no hay mayor amor que dar la vida donde está Cristo dando la vida ahí en la cruz y entrega todo y entrega sus amigos y entrega su vida y entrega su sangre y entrega su santísima madre y finalmente nos dice el evangelista San Juan en el capítulo 20 que Jesús entregó el Espíritu San Juan no dice murió por supuesto que murió pero tiene un modo tan bello de decirlo que es la muerte de Cristo la muerte de Cristo es entregó el Espíritu la cruz es la donación es la entrega hasta el extremo en la cruz todo es extremo es extrema la crueldad es extrema la traición es extrema el dolor pero también es extrema la misericordia es extrema el amor es extrema el poder de Dios por eso la gran batalla es la cruz porque en la cruz tenemos la confrontación de los extremos la extrema miseria del ser humano la extrema misericordia de Dios la extrema crueldad de los enemigos de Cristo la extrema mansedumbre de Cristo la extrema dureza de los verdugos el extremo perdón del Señor por eso escuchen bien los jóvenes los jóvenes que andan buscando experiencias extremas por eso la gente se amarra y se bota de un puente para ver que se siente experiencias extremas que se siente esa ese corrientazo de adrenalina cuando se pasa de los 200 kilómetros por hora que se siente en ese momento el placer extremo la velocidad extrema el cambio extremo estamos en una época hermanos en que mucha gente está haciendo experimentos esos son los realities por ejemplo ¿por qué en tantas partes del mundo los realities siguen atrayendo la mirada a mucha gente? quizás porque todos tenemos un bollerista adentro o quizás por una cierta curiosidad morbosa o quizás porque nos gusta ver qué sucede en el extremo y las situaciones extremas son las que presentan esos realities de lo que se trata es de someter a las personas a presión para ver qué hacen de eso es de lo que se trata los realities qué pasa entonces si conviven en una misma casa en el mismo espacio reducido cinco o seis personas cada una con un temperamento muy fuerte y cada una luchando por ser la única que permanece porque en cada programa expulsan a alguien entonces qué sucede qué sucede cuando conviven esas personas qué sucede cuando las sometemos a presión quién aguanta mejor la presión quién se sale de sus casillas quién se queda sin respuesta quién se derrumba y están entrevistando siempre a la persona y entonces salen esos recuadros y se lo están entrevistando y la persona dice sí cuando él me dijo tal cosa entonces yo pensé es que es un desgraciado una madre y el otro dice una cosa y dice la otra y la tensión aumenta y por qué nos gusta eso y por qué a los romanos les gustaba el circo y ver a los gladiadores y ver a un hombre enfrentándose contra un león un hombre enfrentándose contra un oso luego ya con lo de los cristianos era otro tipo de extremo pero en el caso de los gladiadores es interesante porque fíjate es llevar al ser humano hasta el extremo un oso que mide dos metros con sesenta setenta centímetros un oso que pesa trescientos kilogramos un oso muerto de hambre ataca a un ser humano y el ser humano lo que tiene es su masa y tiene una espada y tiene miedo y tiene adrenalina y en medio de esa lucha queremos ver el extremo y por eso también los juegos electrónicos los juegos electrónicos mirando el extremo de muchas maneras porque ya cuando no se trata de una película cuando se trata de un programa de computador entonces se puede mirar el extremo entonces hay una cantidad de juegos donde la actividad principal es estallarle el cráneo a alguien oh ya revienta el cráneo ya está el cráneo el extremo el extremo siempre nos atrae y saben hermanos porque nos atrae el extremo porque Dios nos hizo para el infinito y por eso nos cansamos de ser aquiluchos metidos en jaulas arrastrándonos siempre miramos con nostalgia hay una nostalgia de infinito hay un deseo insaciable de más y más y queremos llegar que debemos ver hasta donde se puede llegar y por eso la gente busca experiencias extremas también en el placer que si el sexo se vuelve más intenso por ejemplo cuando la persona tiene poco oxígeno en la sangre entonces hay un poco de gente que se ha muerto porque están jugando jugando con su cuerpo a tratar de tener placer extremo y a la vez disminuir el ingreso de oxígeno entonces muchas de esas personas se desmayan porque no le llega oxígeno al cerebro algunos quedan con daño cerebral permanente y más de uno ha muerto pero es probando el extremo como puedo llegar al top del top del top del placer como puedo llegar a un placer tal que me desmaye y ya no cuente más como puedo llegar al extremo pues yo digo a todos y especialmente a los jóvenes amadores del extremo el extremo del extremo está ahí en la cruz y por eso yo no consigo a un cristiano que no viva apasionado por el misterio de la cruz pero lamentablemente hay unas variaciones dentro del protestantismo no son todos los protestantes pero hay unas variaciones dentro del protestantismo en las cuales lo que interesa es la prosperidad ay que fácil es hacer una caricatura de esos protestantes que fácil caricaturizarlos todo es la prosperidad el señor me dio y después de eso el señor multiplicó y miren hermanos yo antes de convertirme tenía una bicicleta oxidada y ahora tengo este auto último modelo y antes de convertirme yo vivía en una cueva debajo de un puente y ahora tengo esta mansión porque el señor me multiplicó lo que yo tenía y antes de convertirme tenía una esposa vieja gorda y fría y ahora miren la esposa que el señor me ha dado y hay gente hay gente que cree que esas son las señales de Dios si, si, si claro la prosperidad es que todo le sale bien todo le sale bien y pastor protestante que se respete después de un cierto nivel ya compra propiedad en la Florida y pastor protestante que se respete todavía más se va a vivir a la Florida y pastor protestante que se respete desde la Florida administra sus sucursales para que la vaquita siga dando su lechecita y a eso llaman cristianismo y venden ese tipo de mensaje y que fácil hermanos que fácil es pasar del Dios de las maravillas al Dios de la prosperidad Dios hace prodigios Dios hace maravillas Dios cambia la historia de la gente Dios me dio una prosperidad fantástica me va muy bien y hay toda una retórica que se ha creado en torno a ese mensaje lo estaba viendo hace unas pocas semanas en la muy querida Bolivia donde están pero desatados los protestantes predicando eso y la retórica va más o menos de este tenor pon a prueba a Dios hermano pon a prueba a Dios desafía desafía al Señor desafíalo y que es desafiar a Dios según ellos desafiar a Dios es que tú vas a dar más del viejo y entonces verás como Dios te multiplica todavía más para que tú también empieces a avanzar y por supuesto cualquiera que tenga algo de inteligencia llega un momento en el que dice oye ¿qué tal si yo dejo de diezmar y empiezan a diezmar para mí? entonces monta su otra iglesia eso es Cristo eso es el Evangelio eso es el Evangelio realmente eso es entonces hermanos cuidado con eso es muy fácil pasar del Dios de las maravillas al Dios de la prosperidad cuidado con eso hay que preguntarse en donde están las tres grandes señales del amor la primera gran señal del amor es la Eucaristía y esa ya desapareció del mundo protestante pero bueno yo eso lo entiendo porque al fin y al cabo ellos llevan ciclos de esa confusión o ceguera o como le queramos llamar pero que los católicos que católicos carismáticos dejen la misa porque allá cantan más bonito dejen la misa porque allá tienen salones menos alargados no yo no voy para allá porque allá los salones son más alargados son más anchos son más voy a dejar la Eucaristía por eso y que pasa con la palabra oiga lo dicen los protestantes que la palabra la palabra pues desobediente a la palabra eres tú hombre tú eres el desobediente a la palabra si la palabra lo que dice es esto en mi cuerpo esta es mi sangre y dice hacer esto en conmemoración mía y eso no se lo dijo Cristo a las multitudes se lo dijo a esos doce que tenía ahí entonces ¿por qué niegas el sacerdocio? porque se opone a tu negocio por eso niegas el sacerdocio porque se opone a lo que tú estás predicando entonces yo no consigo un congreso de la renovación si no es en torno a la Eucaristía y yo no consigo un congreso de la renovación si no es una proclamación gozosa del amor de la cruz pero aquí hay que hacer una explicación algunos van a decir lo siguiente Padrecito usted se está devolviendo a la época a la época en que lo único que nos decían era sufra con paciencia sufra con paciencia usted resultó pobre sufra con paciencia que después sí querido hijo después en la otra vida entonces los salones serán anchos sufra con paciencia que tengo un dolor tengo un malestar ay hijo mío ¿quién no tiene dolores? sufre con paciencia entonces hay gente que se confunde dice bueno fíjate como una cosa el mensaje de ese sufra sin parar o el mensaje del padre de sufrir ¿se conocen ese grupo? los unos es pare de sufrir pare de sufrir ay es que mis hijos no importa cambien sus hijos pare de sufrir todos los chistes son con la esposa ¿no? con el esposo también pare de sufrir con ese esposo pare de sufrir con ese esposo entonces al fin ¿cómo es el tema de la cruz? ¿es pare de sufrir o es sufra sin parar? a ver ¿cómo es? porque el catolicismo que mucha gente recuerda era un catolicismo de sufra sin parar a veces el único consuelo era padre yo soy pobre estoy enfermo bueno consuélate hijo tal vez podría ser además de pobre y enfermo feo y ya con ese magro consuelo la persona se devolvió a su casita a ver esposo mío amor mío que te dijo el padre que soy bonito y ya con eso tenía que sobrevivir entonces ¿se sufra sin parar o es padre de sufrir o al fin como es? pues mira ninguna de las dos cosas en ocasiones en ocasiones en ocasiones el mensaje del amor de Dios lo percibimos cuando nos sana y hoy por ejemplo vamos a pedir por supuesto en el momento de la oración vamos a pedir sanación porque el Señor sana claro en momentos en ciertas circunstancias en ciertos momentos la expresión del amor de Dios está en la sanación pero hay otros momentos en los que la expresión del amor de Dios está en la participación del amor de la cruz y las dos cosas son válidas y quien determina que debe ir primero que debe ir después o cuando debe darse cada cosa lo determina la sabiduría divina entonces a veces hay que parar de sufrir cuando una persona es sanada en su cuerpo por ejemplo realmente tiene una señal bellísima del amor de Dios amén eso es muy bello pero en otras ocasiones hay otra expresión que también es expresión del amor de Dios y esa otra expresión ¿cuál es? esa otra expresión es el poder participar de la pasión de Cristo esa también es expresión de amor lo que pasa es que eso no se predica mucho en los congresos carismáticos entonces por eso hay gente que en los congresos carismáticos empieza a medir el poder de Dios o empieza a hacer un ranking de los predicadores de acuerdo con unos criterios bastante exóticos yo por ejemplo conocí un predicador allá en Colombia que él clasificaba a los predicadores internacionales de acuerdo con el número de desmayados vino y la gente se caía pum 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 un paso sonado luego si cae y rebota vale por dos si solo cae uno si cae y rebota vale por dos hay gente que mide los predicadores así y que tal estuvo el congreso con el padre Gerardo que tal estuvo el congreso bueno más o menos solo cayeron tres no estuvo así bueno bueno no estuvo bueno y cuando vino y cuando vino la hermana Cristina que tal estuvo el congreso con la hermana Cristina mejor mejor ahí si se le vallaron siete y uno rebotó estuvo mejor que graciosos somos otra gente en cambio es obsesionada con el tema de las lágrimas yo aquí por ejemplo no veo que la gente llore mucho me imagino que en ciertos momentos llora porque también los ricos lloran pero me di una cosa oye es que me pasó es que yo no me lo estoy inventando una profesora me invitó a un retiro carismático que yo debía dar con sus alumnas y entonces me dice bueno padre aquí está el retiro estos son los horarios muy importante hay que escucharlas y acuérdese padre tienen que llorar yo al final no sabía que hacer si ponerlas a picar cebolla es decir si lloraron todas un éxito total es decir se mide el poder del espíritu con llanto y mojo bastante espíritu voy es que eso es real eso no me lo estoy inventando yo les podía decir en el colegio pero no lo voy a decir el colegio allá en Colombia en la zona que llamamos de los paisas los paisas pues hombre allá de esa zona yo no lo podía creer cuando esta señora me dice eso que el propósito es que lloren si no lloran malo como malo Dios en su providencia sabe que nos da en ocasiones el tema no es que uno llore en ocasiones el tema no son las lenguas en ocasiones el tema no son las profecías en ocasiones el tema no es la interpretación había dos viejitas en una ciudad de Colombia había solo un grupo de oración en ese pueblo un pueblo pequeño grupo carismático y había solo dos viejitas y la una tenía lenguas y la otra interpretaba dos viejitas y entonces ya la gente sabía su lanita de tal tiene donde lengua la lanita de tal interpreta pero el problema es que las dos eran muy amigas pero también peleaban mucho entonces que pasaba que entonces había grupo de oración y la que tenía lenguas pues tuvo su oración en lengua pero como esa vez estaban de pelea entre la otra le dijo ahora no le interpreto queda castigada no le interpreto mire un día uno podía escribir un libro de anécdotas de la renovación carismática el espíritu es el señor en el credo llamamos al espíritu como señor y que dígalo fuerte señor y dador de vida uno no sabe en el credo credo acuérdate credo sin credo como es el señor y que el espíritu es señor y dador de vida y así le puso como título a su encíclica sobre el espíritu santo el papa Juan Pablo y si el espíritu es el señor yo no le tengo que obligar al espíritu santo a que tiene que haber muchas lágrimas o pocas lágrimas mucho moco o poco moco que tiene que haber muchos milagros o pocos milagros muchos desmayados algunos con rebote craneal no yo no tengo que obligar al espíritu santo el espíritu sabe como lleva las cosas y en algunas ocasiones el milagro más grande que hace el espíritu es producir en nosotros viva conciencia de que somos unos pecadores y dice santa teresa de jesús en una de sus obras media hora de verdadera contrición puede valer más que tres días de alabanza porque muchas veces de esa contrición y de esa conciencia de nuestra nada surge también un deseo tan intenso tan consecuente tan fervoroso de servir a dios que eso vale más que cualquier otra cosa cuantas personas salen o salimos de un día de alabanza y ya esa noche estamos pecando y ya esa noche estamos pecando algunas imágenes parecen que son como milagrosas se dan cuenta de imágenes que han llorado se cuenta de son cosas muy difíciles de discernir pero miren existe yo no sé si la cámara da hasta por aquí existe en Colombia un Cristo que parece que tiene como una especie de aceite es inexplicable porque ese aceite o sea el Cristo está seco y parece como si sudara como que sale ese aceite de él y a veces forma gotas es una cosa inexplicable nadie ha podido explicar ese fenómeno y un amigo mío de un grupo de oración lo llevaron donde ese Cristo y el amigo mío con mucho fervor sujetó la parte de abajo de ese Cristo bendito y una gota de esas llamémosla milagrosas porque que nombre le damos a eso una gota de esas cayó sobre la mano de mi amigo como ungiéndole la mano y el hombre quedó impresionado de sentir que a ver son cosas difíciles de entender pero era como un regalo de Jesús para él como un regalo de Jesús y su mano quedó untada con ese perfume con ese aceite que además era como perfumado una cosa lindísima y así como dice la historia no quería lavarse esa mano porque es un milagro muy lindo y le pasó a él y luego él daba testimonio en el grupo de lo que le había sucedido y de como ese día él había sentido esa presencia de Jesús pero la historia sigue este hombre era un hombre de un temperamento supremamente fuerte un día después resultó de pelea con un amigo y con la mano ungida le acomodó tremendo puñetazo en la cara entonces fíjate sé que es una historia un poco bizarra pero fíjate que así somos por eso muchas veces el don más grande del espíritu no es que uno tenga demasiadas visiones y yo vi y yo predije y yo tuve una profecía y yo tuve un milagro y a veces se forma competencia a ver quién hace más milagros y quién cura más gente y empieza a meterse eso en la renovación hermanos y se cree que es más carismático el que tenga más poder y haga más cosas y entonces yo los derribo pues yo los derribo y rebotan dice el otro entonces cada uno a ver quién tiene como más poder eso no es de Dios lo que es de Dios es la humildad la mansedumbre la caridad del deseo de la gloria de Cristo y y la conciencia de que sólo el Espíritu Santo es Señor y el Espíritu nos lleva como quiera yo tenía mucho tiempo de no participar en unas alabanzas tan bellas como las que le regalo a ustedes ustedes tienen un don de alabanza tan hermoso y yo por eso sé que el Señor yo siento en mi corazón que el Señor va a renovar la infusión este día el Señor va a derramar su amor y su poder pero no le vamos a poner condiciones no le vamos a poner condiciones que tiene que pasar esto que tiene que pasar lo otro toda esta historia es para llegar a un punto Colosenses capta los Colosenses capítulo 1 que dice San Pablo completo quiero indicarme lo que falta a la pasión de Cristo para todos los que están con la idea de que la única presencia de Dios es sanación alegría curación liberación y aplauso ahí San Pablo está diciendo el Espíritu me lleva a padecer por Cristo con Cristo y en Cristo y en lugar de Cristo y ese es don del Espíritu también cuando tú sufres pero tu sufrimiento no se te vuelve amargura en el alma cuando tú sufres pero te sucede lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 5 ahí se cuentan Hechos de los Apóstoles capítulo 5 que los apóstoles fueron azotados y cuando ellos salieron azotados de la cárcel ¿cómo iban? iban tristes ¿cierto? porque los habían azotado ¿te acuerdas? estaban llenos de rabia porque los habían azotado estaban llenos de amargura porque los azotaron ¿cómo estaban ellos? ¡felices! ese también es don del Espíritu o sea que yo no me estoy devolviendo a los años en que se supone que la iglesia propagaba la enseñanza de sufra sin parar yo no estoy propagando la enseñanza de que suframos y suframos y procure sufrir más y sea bien sufrido no yo no estoy propagando eso ni yo estoy propagando la idea de que en esta vida no hay nada que hacer eso sí le tocó eso ¿qué vamos a hacer? no hay nada que hacer con usted eso sí no hay nada que hacer espere a ver en el cielo ¿qué le toca? yo no estoy propagando eso yo estoy diciendo que los dones del Espíritu son tan diversos y el Espíritu es Señor y el Espíritu que es Señor algunas veces nos lleva por un camino de sanación y otras veces nos lleva por caminos de unión con el crucificado pero en cualquier caso por donde nos lleve el Espíritu tendrá esta señal hay paz hay humildad hay agradecimiento hay alegría ¿qué decían los apóstoles cuando salieron de ese momento de humillación y de azotes? estaban felices porque se les había concedido sufrir por Cristo el Espíritu Santo les daba eso ¿era que ellos adoraban el sufrimiento? no sino que sentían que ese sufrimiento lo que estaba era atándolos más amarrando los más al bendito al santo al crucificado ellos sentían que ese sufrimiento era como una dulce costura de amor que los unía a este Jesús y a los sentimientos de Jesús entonces ¿qué es lo que tenemos que pedir? o sea ya en 40 años la renovación tiene que madurar normalmente una persona de 40 años ya ha madurado ¿cierto? 40 años ya se supone que ha madurado algo yo me acuerdo cuando pasé por los 40 años yo me acuerdo que dije bueno ya soy maduro entonces hay que madurar hay que madurar y los 40 años de la renovación suponen madurez y sabes ¿cuál es la madurez la renovación? ¿cuál es la madurez de la renovación? la madurez de la renovación es reconocer la maravillosa diversidad de los dones del espíritu incluyendo esos otros dones humildes de los que habla la constitución apostólica Lumen Jensio cuando se refiere a los carismas que bello como habla de los carismas de esa constitución y como dice que en el pueblo de Dios el espíritu obra con carismas extraordinarios o con carismas ordinarios cuando una persona sufre y sufre en su amargura ahí no creamos mucho que está ya obrando el espíritu pero que una persona sufra y en medio de su sufrimiento tenga la luz primero para reconocer el valor del sufrimiento de Cristo segundo para reconocer que su sufrimiento el que esta persona está padeciendo le está conectando le está uniendo le está marrando con el sufrimiento de Cristo y tercero que ese sufrimiento nuestro así unido al de Cristo es eficaz para la conversión para la salvación del mundo cuando una persona tiene estas tres convicciones eso viene del espíritu y esos son los dones que no hemos cultivado mucho en la renovación no nos digamos mentiras porque los dones que más hemos cultivado son los dones de alivio los dones de alegría los dones de problemas que se solucionan por última vez explico yo no estoy diciendo que he dicho que no se arregló mi problema no estoy diciendo yo le pongo mi situación yo le ofrezco yo le presento mi vida al Señor y pueden pasar dos cosas quizás el Señor por un camino que Él conoce abre una puerta de solución en la línea que yo deseaba en mi corazón aleluya que bello que lindo o puede pasar que el Señor tiene un plan diferente y en la superficie parece que está contradiciendo mis deseos pero a la vez que parece que contradice mis expectativas y mis deseos el mismo Espíritu me está regalando una sabiduría para descubrir este misterio del amor grande el amor de la cruz el amor de la pasión y cuando yo descubro ese amor de la pasión y descubro que mi dolor está cosido al dolor de Cristo y que con Cristo somos mayoría y que mi dolor unido al de Cristo no se pierde según aquello que dijeron que dijo el salmista recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío mis lágrimas las recoge Dios en ese momento yo quedo con una gran paz y quedo con un gran gozo entonces la señal de la obra del Espíritu será humildad paz agradecimiento alegría unión con la Iglesia esa es señal de Dios esas son señales de Dios sea que Dios me sane aleluya o sea que Dios me lleve por otro camino y Dios al final siempre me llevará también por otro camino porque nadie se puede estar sanando siempre de todo eso no se puede ustedes me miran con cara que uy trajeron un padre increíble uy que pesado mire se lo repito así con toda paz somos amigos aquí confianza mire le repito nadie se va a sanar siempre de todo tiene que haber finalmente algo con el que usted se va a morir porque es que hay gente que hace lo de este señor que es tan irrespetuoso con la fe pero tiene unos chistes a veces buenos se llama Woody Allen el director recién Woody Allen decía es que yo quiero ser inmortal pero no haciendo cosas raras sino sencillamente que no me quiero morir quiere ser inmortal así sin morirse entonces hay gente que quiere eso no que yo no me quiero enfermar de nada yo me quiero sanar de todo y hasta que edad quiere vivir pues por ahí 150 160 y volvemos a hablar es el chiste porque lo digo ¿sabe por qué lo digo? para que descubramos que tarde o temprano la línea de la sanación el triunfo la prosperidad y todo sale bien esa línea se acaba tarde o temprano entonces tarde o temprano tenemos que entender que todos tenemos que comunicar con la muerte y con la pasión de Cristo tarde o temprano ¿y eso qué significa? que necesitamos de la presencia del Espíritu para descubrir en la muerte de Jesús y en nuestra muerte unida a la muerte de Jesús una expresión de amor y que eso suceda con las señales que ya dijimos paz humildad gratitud alegría unión con la iglesia bueno llevamos dos señales la tercera va a ser un poco más breve porque la vamos a desarrollar en la predicación de la tarde dos señales nosotros estamos persiguiendo el amor eso es lo que estamos haciendo en esta predicación persiguiendo el amor extremo yo miro aquí a estos jóvenes que son así como extremos miren la cara son caberes de extremos entonces buscamos los extremos pero no solo los jóvenes todos buscamos los extremos ¿por qué? porque estamos hechos para el infinito ¿dónde está el amor extremo? ¿dónde lo cuenta la Biblia? allí donde se entrega la vida ¿y dónde aparece que se entrega la vida? singularísimamente en la Eucaristía y en la cruz y eso no me lo estoy inventando yo eso está en la palabra del Señor o sea que el grupo carismático que se respete tiene un amor incalculable a la Eucaristía y el grupo carismático que se respete siente lo que dijo San Pablo yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo nosotros tenemos que sentirnos felices con la cruz sigo con mi resumen pero cuando apenas mencionamos lo de la cruz pues tuvimos que entrar a resolver el gran problema del católico carismático padre explíqueme si es pare de sufrir o sufra sin parar y ahí fue donde hicimos la explicación a veces es pare de sufrir porque el Señor sana y transforma y libera y salva pero a veces es sufra pero no es sufra sin parar sino sufra en unión con Cristo y como sé que ese sufrimiento me lo da el Espíritu y que no es simplemente derrotismo cobardía falta de fe falta de oración porque hay personas que siempre sienten que les falta otro poco de oración y hay personas que se obsesionan con el tema de la liberación y entonces siempre sienten que les falta algo de liberación padre por aquí estuvo el padre me dicen a mi no yo soy el padre Nelson padre Nelson figúrese que por aquí estuvo el padre Emiliano Tartir y el padre Emiliano Tartir se reunió junto con el obispo de aquí de Concepción y vino también el papa y los tres oraron por mi los tres oraron por mi y si me alivié algo que barro que barro si me alivié algo pero ahora oré usted también ya entró uno ya entró uno a hablar así como un poquito acomplejado ¿no? como un poquito acomplejado hay gente que se obsesiona con el tema de la liberación hay gente que se obsesiona con ese tema entonces mira no es que Dios no quiere que me sale no es que falta que oren por mi no es que será que yo no tengo fe no muchas veces lo que debo preguntarle al Señor es ¿qué me quieres decir tú con esto que parece que no se soluciona? pero la respuesta que te dé Dios para que estemos seguros de que es de Dios y que no es simplemente falta de fe ni falta de oración ni eso la respuesta que te da Dios es siempre una respuesta en paz en humildad en agradecimiento en alegría en comunión con la iglesia ¿ya aprendieron las cinco características? cinco señales del paso del espíritu la paz la humildad la alegría el agradecimiento y la comunión con la iglesia si falta una de esas hay que orar más hay que orar más y hay que orar ¿hasta cuándo? hay que orar hasta que estén las cinco hasta que estén las cinco sea que Dios me cubre si quiere curarte o sea que Dios en su voluntad me lleva por otro camino que escúchame escúchame tarde o temprano te va a llevar por otro camino porque tú no vas a vivir creo que 150 años no vas a vivir eso significa que para el congreso de la renovación del año 2.112 yo creo que ya aquí hay mucha gente que no va a estar quizás hay alguno que sí porque hay gente que son los dinosaurios y realmente no no desaparece hay gente que no desaparece hay gente que no desaparece entonces hermanos las señales del amor las señales del espíritu por última vez la paz la humildad la alegría la gratitud la comunión con la iglesia y nosotros tenemos que orar y hoy vamos a orar hoy vamos a orar más que todos los días y vamos a orar con fe y vamos a orar con poder usted vaya preparándose porque vamos a cantar con un público al Señor nosotros vamos a orar y vamos a orar con poder y el Señor está aquí hermanos el Señor está aquí ustedes creen que Él está aquí presente Él está aquí presente y vamos a orar y vamos a orar para que haya esas señales de paz humildad alegría gratitud comunión con la iglesia si eso lo da el Señor junto con milagros liberaciones dones de unos y de otros aleluya pero si eso lo da el Señor de otra manera porque quiere irte llevando por los pisos más altos por las cumbres más altas y las cumbres más altas son las de la unión con Él y con su cruz aleluya también aleluya y si el Señor te quiere llevar por el valle profundo del conocimiento de ti mismo y si el Señor te quiere llevar por ese arrepentimiento y esa contrición por tus pecados y los del mundo entero aleluya que eso han sentido los santos como lloraba mi fundador Santo Domingo de Guzmán pasaba pasaba noches enteras clamando con amor ante el crucifijo misericordia Señor que será de los pecadores que será de los pecadores sería que le faltaba el Espíritu Santo a Santo Domingo porque no dormía su noche completa Dios mío pues no dormía su noche completa porque el amor lo incendiaba pero en medio de esa intercesión poderosa Santo Domingo tenía paz humildad alegría gratitud unión con la Iglesia y eso es lo que tenemos que pedir nosotros que venga el Espíritu y que obre con poder en nosotros y esa va a ser la tercera señal que es de la que vamos a hablar en nuestra última enseñanza el Espíritu el poder del Espíritu y la acción del Espíritu el sello del amor el sello del amor de Dios es de tu alma el Espíritu el poder del que tú renaciste a la vida de fe el poder del Espíritu mi hermano de eso es de lo que vamos a hablar las tres grandes señales del amor son la Eucaristía la cruz y el sello del Espíritu y ahí el que tiene esa experiencia experiencia eucarística experiencia de la pasión del Señor experiencia del poder del Espíritu ese ese sabe a que sabe el Evangelio vamos a ponernos de pie vamos a orar hermanos hay que clamar al Señor hay que pedirle al Señor que haga su obra en nosotros queremos que este día esté señalado por el que sea un día eucarístico que sea un día marcado por la bendita cruz que sea un día marcado por la fusión del Espíritu y verás que esos enemigos de los que hablábamos ayer la soberbia la codicia el resentimiento buena buena como oran allá en la mansión en Santa Cruz que han estado aquí en el congreso de Santa Cruz en la mansión cuando hacen esas oraciones y dicen ellos para echar fuera todo lo que no sea de Cristo y grita la gente afuera afuera pues así fuera de aquí toda incredulidad hermanos fuera de aquí toda tibieza fuera de aquí todo evangelio falso y fácil fuera de aquí toda mentira y que venga a reinar en nosotros el poder del amor de Cristo crucificado y eucarístico amén amén bendito sea bendito sea gloria a ti a ver hermanos abre tu boca vamos a alabar al Señor vamos a bendecirlo bendito bendito Señor bendito Cristo que nos haces madurar en la fe bendito Cristo que nos haces crecer en la fe bendito 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 Señor santo santo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!